He estado buscando en el internet alguna aplicación que me permita es poder crear una imagen ISO a partir de los archivos de instalación que tengo, como en este caso desde una memoria USB, ya que necesito formatear y eliminar todos los archivos, pero necesito conservar en imagen ISO para luego poder volver a reutilizar. Ahora estuve navegando, buscando aplicaciones, ninguna me funcionaba como yo quería, así que de tanto buscar encontré una aplicación que es propia de Microsoft, que trabaja mediante el símbolo del sistema y su nombre es oscdimg.exe. Esto trabaja por medio de comandos, pero para no hacer el trabajo más tedioso vamos a utilizar una interfaz gráfica que nos va a facilitar el poder ejecutar esta herramienta. Es una herramienta bastante amigable, una interfaz gráfica, así que vamos a ver qué es lo que vamos a poder hacer. Yo voy a guardar la imagen que voy a generar aquí en esta partición de etiqueta F, así que vamos a ver, bueno en este caso no etiqueta sino en la letra F, vamos a ver cómo realizar este trabajo. No solamente es para poder crear imágenes a partir de memoria USB, sino también puedo crear una imagen si en el caso de que yo tenga los archivos de instalación de Windows en una carpeta ubicada en cualquier parte de mi equipo. Así que en este caso pues como es una unidad USB voy a seleccionar esta opción, luego voy a seleccionar la ruta, en este caso sería esta unidad que sería la letra, vamos a ver aquí, la letra H. Luego de esto en la carpeta temporal voy a guardarla aquí, como lo dice es una carpeta temporal que luego se elimina automáticamente. Voy a ponerle tem os, voy a dar en seleccionar, luego de esto en la ruta de la imagen voy a crearla, vamos a guardarla aquí en la unidad C y vamos a ponerle aquí un nombre, una carpeta de nombre test y aquí voy a guardar Windows 11, bueno puedo ponerle el nombre que yo crea conveniente de igual manera para esta imagen que esté por crear. Ok, ya que tengo casi todo configurado es hora de revisar la etiqueta, voy a dejarle este nombre por defecto ya que como ven es lo que nos va a mostrar a la hora de visualizar dentro del explorador de archivos. Voy a dejar aquí la etiqueta que me sugiere la herramienta y luego de esto voy a presionar en generar. Aquí se va a abrir el PowerShell y va a empezar a copiar todos los archivos de la memoria USB a la carpeta temporal, luego de eso va a realizar unas comprobaciones para verificar que contenga todos los archivos necesarios para que se cree la imagen y nos pueda iniciar desde esa imagen. Es decir, que sea boteable, así que vamos a esperar a tener un poquito de paciencia mientras esto termina. Como ya les mencioné, no solamente es para trabajar con memorias USB y llevarlas o convertirlas a archivo ISO, sino también es para cualquier ruta donde tengamos en nuestro equipo con los archivos de instalación de Windows. Así que vamos viendo aquí que la copia es bastante rápida, todo depende también del medio de almacenamiento de destino donde seleccionemos para que realice la copia de los archivos a la carpeta temporal. Como en este caso, ya vemos que aquí se está generando la imagen, como les menciono, el OSC de IMG es propio de Microsoft. Así que solamente tenemos que esperar un momento, aunque ya como vemos se está creando un poquito rápido. Luego vamos a verificar si realmente lo que acabo de hacer va a funcionar con una máquina virtual que sería el VirtualBox. Así que vamos a esperar que ya está en los últimos pasos. Mientras tanto, yo puedo dirigirme hacia la ruta C, luego me voy a la carpeta Test y veo aquí que ya está la imagen casi lista, porque aquí todavía no termina de escribir el archivo. Para poder nosotros saber cuándo ha terminado, tenemos que esperar este mensaje que nos dice Done o Listo. Y aquí, bueno, podemos ver un poco de información que nos dice que ya se ha guardado la imagen, se ha escrito 1052 archivos, 98 directorios. Y bueno, que se ha optimizado un poco el archivo, el tamaño de archivo. Ok, vemos aquí un 1%. Ok, ya cerramos esto. Y también vamos a cerrar nuestra interfaz gráfica que ya hemos finalizado de trabajar con ella. Ok, ya tenemos aquí nuestra imagen. Bien, ahora es el turno de verificar si realmente ha funcionado o no. Vamos a crear una máquina virtual. Podemos colocar el nombre que nosotros mejor creemos conveniente. Luego vamos a buscar nuestra imagen, como vemos aquí en la unidad C, luego estaba en Test. Vamos a seleccionar y vamos a darle en Terminar. Ahora vamos a iniciar y aquí lo que tenemos que hacer es esperar para ver si realmente nos ha funcionado o no. Gracias.